Muy bien, en este espectáculo del fútbol, en el torneo nacional sub-15, nos encontramos con el anfitrión, el presidente de la liga de fútbol del departamento del Atlántico, Francisco Sánchez, a quien lo vemos corriendo, sudando la gota gorda, Pacho, pero vale la pena tratar de dejar esto en lo más alto. Muy buenas, la verdad, muy feliz, muy feliz de estar haciendo estas funciones en la presidencia de la liga de fútbol del Atlántico, me siento cómodo, cómodo porque esto me gusta, esto me fascina, estar en una cancha de fútbol, esta es mi vida y venir aquí a la cancha a ver los partidos de nuestra selección Atlántico y disfrutar de este espectáculo, para mí es felicidad. Bueno, eso es una nota pendiente que será para otro programa, porque la historia de Pacho es algo para tener en cuenta y también para que todo el mundo la conozca, pero hablando del campeonato, ¿qué tal te ha parecido el nivel de las ocho selecciones, lo que has visto hasta el momento? Muy competitivo, la verdad, muy parejo el torneo, hoy no tenemos un equipo favorito, hoy acá podemos hablar de equipos como Tolima, que lo acabamos de ver contra Atlántico, equipo muy parejo, Antioquia muy fuerte, Valle que se zarció de la derrota que tuvo con Magdalena, entonces vemos el torneo muy parejo, Bogotá tiene un buen equipo, Magdalena ha ganado sus dos partidos, entonces aquí no hay nada escrito, aquí se va a luchar hasta el final y lo bueno es que tenemos un buen espectáculo, estamos viendo jóvenes que están buscando su futuro y que garantizan un gran futuro para el fútbol colombiano. Lo bueno de esto es que hasta la última fecha se conocerán el futuro de tres selecciones, porque bueno, ya Magdalena aseguró su paso. Sí, correcto, todavía esto está vivo y mañana, Dios mediante, se va a la clasificación de nuestro seleccionado, pero esto está duro, esto no está fácil, pero confiamos en que nuestro equipo pueda lograr la clasificación a semifinal. El remate de este campeonato, ¿cómo será, Pacho? Será la semifinal, será el día sábado a las 9 y 11 de la mañana en el estadio Romelio Martínez, transmisión por WinSport y el día lunes a la 1 de la tarde será la final en el estadio Romelio Martínez. ¿Qué espera usted vuelva a estar? Claro, la idea es que el Atlántico pueda estar en la final, que podamos alzarnos de gloria en este torneo, que está muy competitivo, muy fuerte, pero confiamos en lo que pueden dar los muchachos. Éxito, presidente. Gracias a usted. Muy bien, Francisco Sánchez, presidente de la Liga de Fútbol del Departamento del Atlántico, en la información de tu canal preferido en YouTube, M. Larvear Cueto de Sport TV. Bueno, Giancarlos, ese gol quizás llegó en un momento inesperado, cuando más estaba Atlántico encima del rival. Sí, claro, yo creo que fue desafortunado el gol, una jugada aislada del juego, donde se comete un penalti con una mano. Pero yo creo que Atlántico en ese momento estaba jugando mejor, incluso después cuando nos meten el gol hubo un poco de desespero, se perdió el control del juego, pero este es Atlántico, Atlántico es un equipo que también tiene jerarquía y hoy la mostró. ¿En dónde cree que estuvo la clave para conseguir ese empate desde el lanzamiento del tiro de esquina? Sí, yo creo que era empujar, empujar más al equipo, ordenar, incluso cuando ellos concretan el gol, era darle más tranquilidad al equipo porque estaban muy ansiosos y pues de pronto nos podían meter otro gol. Y el orden, orden que se siguió manejando defensivamente porque también al frente teníamos un buen rival. ¿Cuáles son las cuentas ahora, a portas de cerrar ya la fase regular, en donde usted tiene cuatro puntos, eso similar de Antioquia, igual forma, y Tolima ahí codiando? Sí, claro, la consigna de nosotros es obviamente tratar de intentar sumar de a tres, sabemos que vamos a enfrentar a un Antioquia que es buen equipo, pero creo que este equipo cuando demuestra la jerarquía como hoy, ahorita que se metieron, que se pudo empatar a base de jerarquía. Sí, sí, muy importante, pues bueno, vamos a seguir luchando, sabemos que va a ser complicado contra Antioquia, pero nosotros sabemos que vamos a lograrlo, y fue un partido duro y bueno, ya descansar, que mañana vamos a verla toda. ¿Es una jugada entrenada, ese golpe de cabeza en el tiro de esquina? Tenemos alguna jugada, pero esa es una de ellas, esa es una de ellas, tenemos varias ya preparadas, y pues salió. ¿Fue con la convicción de que había que anotar de cualquier forma para empatar? Sí, así es, ya antes había un tiro de esquina anterior que la había medio rozado y ahí ya sabía que podía hacer el gol. Bueno, ¿y qué piensa ahora de lo que va a ser el partido decisivo mañana frente a Antioquia? Sí, va a ser un partido muy duro, que tenemos que estar muy bien concentrados, sabemos que Antioquia es un rival, los rivales que están siempre en el podio, y vamos a darle a todas, por la clasificación, para darle alegría a nuestra gente. Lo importante es que Atlántico depende de sí mismo. Sí, sí, eso es lo más importante y que dependemos de nosotros mismos. Bueno, cuéntenos un poco más sobre David Arias y tus recorridos al fútbol. No, pues yo empecé en la Escuela Santos, entrenaba en la cancha de la Magdalena, después pasé a Eagles, que jugábamos en la cancha al gol, entrenábamos en San Martín y después a una generación, que duré ahí como tres años y ahora que estoy actualmente en junior. Néstor Cortés, entrenador del Tolima. Profe, balance de este empate que se logra contra Atlántico? Bueno, digamos que es positivo, ¿no? Hubiera podido ser mejor, pero seguimos en carrera, depende de nosotros y contento por lo que mostró el equipo en el terreno de juego. ¿Cuál fue la clave para frenar a Atlántico? Porque había empezado muy bien contra Córdoba. Bueno, ya los conocemos un poco, es bueno también estudiar al rival y bueno, sabíamos de las bondades del equipo, sus jugadores veloces, la concentración fue clave en los primeros minutos y sabemos que tenemos un equipo que tiene buen trato con la pelota y ya tratamos después de imponer este aspecto en el terreno de juego. La tabla quedó con Atlántico y Antioquia con cuatro puntos, ustedes con dos, cierran mañana contra Córdoba, antioqueños y atlanticenses se enfrentan, ¿qué cuentas sacan? Bueno, eso es el que suma tres. Mañana, por ejemplo, nosotros haríamos cinco puntos y esperaríamos que haya un ganador en el enfrentamiento de Atlántico y Atlántico y Antioquia, pero también tenemos que tener en cuenta que los goles marcados suman un punto adicional. Ahí tenemos un poco de desventaja, entonces trataremos de ganar nuestro partido con una buena cantidad de goles. Esa es la consigna, no solamente ganar y no golear, porque aquí el ítem prácticamente más importante son los goles anotados. Sí, hay que anotar, hay que anotar, bueno, ellos hicieron sus goles en su oportunidad, el turno con Córdoba. Vamos a ver si nosotros hacemos la tarea.